Estudiantes del octavo tramo del programa de formación de grado en comunicación social de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Mérida defienden su proyecto Entera TTV, propuesta de programa de televisión para los estudiantes de la UVB, optando con este al título de técnico superior universitario en producción de medios, a la par que continúan su carrera hacia la licenciatura en comunicación social. Somos unos estudiantes que hemos estado vinculados con la televisora Tatuí comunitaria desde nuestros primeros tramos y es muy importante para nosotros debatir o hacer la defensa en este espacio ya que nos sentimos muy unidos a esta televisora comunitaria. Y bueno, yo espero que estas nuevas experiencias que ustedes van a tener como profesionales que van a ser pues se involucren con la comunidad. No solamente quedarse ahí en un título, acumular los conocimientos, sino llevarlo a la práctica ya que esta fue una de las ideas de nuestro presidente Chávez de la educación transformadora como lo es ahorita. Nuestro objetivo principal dentro de la defensa del TCU es una herramienta comunicacional como lo es el programa Entera TTV. Entera TTV será la puerta o la ventana para debatir sobre diferentes temas que están aconteciendo dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Para así que este espacio sirva también como un medio para que los otros estudiantes de los demás programas de formación puedan debatir, exponer, hacer programas culturales, opinar sobre lo que significa estudiar o ser partícipes dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela.